La desesperación en Grecia. Varios centenares de trabajadores de los astilleros han intentado este jueves entrar por la fuerza en el Ministerio de Defensa para exigir el salario que según dicen les debe el gobierno. Seguran que la empresa para la que trabajan les adeuda seis meses de sueldo y que esta no puede pagarles porque el Estado tampoco lo ha hecho por los pedidos que encargó en su día. La manifestación ha terminado con varios heridos tras una carga policial. La crispación social en Grecia no para de crecer y el futuro no es esperanzador sobre todo después de que el gobierno anunciara la semana pasada más recortes para cumplir con sus acreedores.